No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, no estoy escuchando a ti en un lugar Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Queridos amigos, bienvenidos una vez más Así arrancamos un nuevo programa de Tigre Minuto Cero Como siempre, con toda la pasión por el matador de Victoria La semana pasada Tigre Minuto Cero En campaña del torneo de reserva Auspicia esta nota Aridulce, harinas, azúcar, aditivos, materias primas Avenida Avellaneda, 4635 Virreyes 4714-0909 y 4714-4041 Aridulcesa.com Metemos en lo que tiene que ver el torneo de reserva Tigre finalizó a 6 puntos del campeón En este caso Talleres Y por ahí un sabor medio agridulce ¿Se puede decir más allá de la gran campaña que hicieron? Sí, depende de cómo lo miremos Queríamos ser campeones Así que ahí nos fuimos un poco tristes Nos cedió por poco Perdimos los últimos dos partidos Y nos quedamos afuera de la pelea Pero si lo mirás Con la historia de Tigre Fue una gran campaña Una de las mejores, yo creo Así que de ese lado es muy buena Por ahí observamos la tabla Y también un poco, digo, de bronca Entre comillas, teniendo en cuenta que Si Tigre ganaba sus últimos dos partidos Se podía conseguir campeón Quedaron a 5 puntos solamente de Talleres Sí, Talleres venía siempre atrás nuestro Pero bueno, en las últimas dos fechas nos quedamos No pudimos ganar Y ahí ellos repuntaron Y nos pasaron Pero bueno, ya está Así que hay que dar vuelta a la página Y pensar en el próximo torneo que viene Si tuvieras que por ahí remarcar algunos puntos En el torneo de reserva ¿Qué resaltás? No, el equipo La intensidad Los chicos más chicos que se acoplaban al grupo Lo hacían bien Entraban y rendían muy bien También teníamos chicos más grandes Como Pedro, Zanini, Luca Modesto Que nos daban un equilibrio Y su experiencia Y nada, se armó un lindo grupo Éramos muy unidos Y nada, eso creo que fue la base Para los resultados ¿Qué le pedía por ahí Gonzalo González? Nada, intensidad Siempre intensidad Que hagamos lo que sabemos Nos daba libertad para hacer lo que queríamos Así que eso también creo que fue muy importante Para lograr los resultados ¿Cuántos goles metiste en reserva? En reserva cinco Y acá uno Así que son seis en total Bueno, una linda temporada para vos En esta mitad de año Sí, una linda mitad de año Mejor de lo que esperaba Así que muy feliz ¿Tiene andado Riejo la primera? Ya te lo dije un par de veces Y ojalá, ojalá Pero bueno, hay que esperar No sé qué pasará ahora Quién será, quién se queda Así que hay que esperar Y ver qué pasa Felicitaciones Dale, gracias, nos vemos Hector Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre Austin, bueno, tenemos que hablar Del torneo de reserva Felicitaciones por esta gran campaña Que realizaron durante el certamen Bueno, muchas gracias Sí, lamentablemente no se nos dio Pero bueno, estoy contento Por el torneo que hicimos Nos charlamos con Ivo Y bueno, muchos puntos altos Para remarcar Teniendo en cuenta Que bueno, la gran parte Del torneo La segunda mitad Prácticamente fueron todos Chicos juveniles Sí, sí Tuvimos la suerte De jugar varios juveniles Y bueno, yo creo Que lo hicimos bastante bien Tiene la posibilidad De participar en muchos partidos Del torneo Sí, por suerte Bueno, me tocó jugar Bastantes partidos del torneo Y bueno, siempre aprovechando Los minutos que tenía Y bueno Hace poco que estás en Tigre Y digo, esta posibilidad De estar en reserva Me imagino que bueno La ilusión de todos jugadores Llegar a primera Sí, sí En un año y medio Me pasaron muchas cosas Gracias a Dios Jugué casi todo el año En cuarta Y terminé jugando en reserva El año pasado Y bueno Este año tuve la suerte De jugar todo el año en reserva ¿Cómo lo tomás vos En cuanto a lo personal Y también cómo lo vive Tu familia en este caso? Sí, no, no Muy contento De parte de mi familia También todo muy contento Y siempre apoyándome Desde allá Siempre, siempre Si te digas que por ahí Elegir un partido ¿Cuál fue el mejor partido De la reserva? ¿Y cuál fue tu mejor partido? Y yo creo que Con la NU Hicimos un buen partido Más allá del resultado Que perdimos 2 a 0 Pero yo creo que Ese fue uno de los mejores partidos Donde pusimos Y bueno Y peor Digamos que Que fue el de Defensa y Justicia El 6 a 0 Que nadie lo esperaba Y bueno Quedamos todos con la boca abierta La verdad Ahora digo Faltando poco Bueno Quedaron los 6 puntos del campeón Talleros de Córdoba Me imagino por ahí Un poco la bronca Más allá De ser autocrítico En cuanto al rendimiento Que tuvo el equipo Buenos partidos De la mayor parte del torneo Y siempre peleando El campeonato ¿No? Si, si Bronca Porque bueno No se pudo dar El objetivo Que nosotros teníamos en mente Pero Pero bueno Como te dije Antes contento Con el campañón que hicimos Y bueno Eran las últimas fechas Que había que ganar Pero lamentablemente No se los dio Sigue trabajando Y por ahí que te dices Ese sueño de primera Está cerca Y ojalá Ojalá Esperemos Juan Me imagino bueno Contento con este presente Varios partidos en reserva Y bueno Esa ilusión de llegar a primera Muy cerca Y si La verdad que si Estoy muy contento Agradecido Porque tuve la posibilidad De debutar Y tener algunos partidos Ahí en reserva Así que Bueno Me sentí muy bien Bueno Vamos a ver que pasa Que sucede ¿Cómo tomaste vos Esos minutos Estando en reserva? Porque imagino bueno El trabajo de varios años En inferiores Y llegar a esa A esa posibilidad Más que importante Sí la verdad que sí Todos los años Que estuve O sea Sigo estando Con las inferiores Y que tenés la posibilidad De estar ahí En los partidos de reserva La verdad que Te pone muy contento Y hay que seguir trabajando Para seguir estando ahí O donde te toque Pero hay que seguir trabajando siempre Siempre hablamos del compañerismo ¿Cómo es el compañerismo? La verdad que Muy buenos compañeros Un poco te cargan Pero Nada Son muy buenos todos La verdad que sí Siempre hablamos del tema Del apoyo Aquellos que por ahí juegan seguido Aquellos que no juegan Y el tema de estar desde afuera También es importante A la hora de convivir Y a la hora de formar un grupo Sí Eso Obviamente Con él Yo estoy justo Un neguince Ya me estoy recuperando de vuelta Pero Estoy apoyando afuera Todo La mayoría de los chicos Vienen Cuando pueden Pero sí Hay que estar apoyando Al que le toca jugar Porque somos muchos Y si tuvieras que hablar por ahí Del entorno familiar De tu familia Que no está cerca ¿Cómo lo vivís? No, sí La verdad que Tengo un apoyo muy grande Siempre me bancan Están en todo Y bueno Muy contentos Y agradecidos A ellos ¿Qué tal? ¿Le mandaron un saludo? Sí, le mando un saludo A todos Bueno, a mi familia A mi amigo Y bueno A la gente de Rauch Seguís metiendo Bueno, dale Muchas gracias Estamos bien Recordá que podés ver La repetición de este programa Los días sábados A las 11 horas Por señal 7 Somos Somos en la Norte De Cablevisión También toda la información Instantánea En nuestra cuenta de Twitter En arrobatigle Minuto Cero Hacemos la pausa Y ya volvemos Con mucha más información Del Matador de Victoria Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas De tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids Llega el frío Y con estos 5 hábitos simples Te ayudamos a cuidarte Y a pasarla bien Vacunate si estás embarazada O sos mayor de 65 años Lavate las manos regularmente Con agua y jabón Amamantá a tu bebé No fumes Si vas a fumar Hacelo al aire libre Abrí las ventanas Para ventilar tu casa Disfrutá el invierno en Tigre Más información en www.tigre.gov.ar Tigre Municipio La Croagins Constitución 508 San Fernando Teléfono 4 744 3810 Este bloque Es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 5418 La semana pasada Se llevó a cabo Los partidos pendientes Entre Tigre Y Rosario Central A continuación Repasamos los resultados De esta jornada En Rincón La séptima división De Tigre Superó a Rosario Central Por 3 a 1 Con tantos De Romano Garriza Facundo Jacobuzzi Y Juan Sarza En el segundo partido La quinta división Cayó ante Central Por 4 a 1 Para Tigre Habría convertido Brian Leisa La cuarta división De Tigre Superó a Central Por 2 a 1 Con goles El rival muy duro Muy intenso Pero lo subimos a controlar Y bueno Tuvimos 2 chances de gol Y lo pudimos aprovechar ¿Tiene unas claves por ahí Para quedarse con los 3 puntos? Y salir de Esperar Esperar Y salir de contra Importante El triunfo Para seguir en el torneo Teniendo en cuenta Bueno Hay fecha a mitad de semana Y se complica a veces Porque hay que jugar Los partidos Que estaban suspendidos Sí Por fin pudimos Sumar de a 3 Y espero que esta racha Esta racha siga La verdad que bueno Me imagino que contento Tu familia que siempre te apoya Sí Toda la familia Por suerte ¿Qué te dice Tu vieja Tu papá? Y no Están contentos Por mí Por como estoy Por suerte La posibilidad de estar también Como suplente de reserva Y la posibilidad esa Es muy importante para mí Bueno ¿Los objetivos de a poco Se van cumpliendo para vos? Sí Por suerte Si este año Muy bien ¿A qué le querés mandar un saludo? Y a mi familia Que a mí no es ¿Son jodidos a veces? Y son gritones Mirá como son Gracias eh No de nada Leber Vienes Raíces 115 años Junto al Club Atlético Tigre Avenida Italia 1527 Tigre Teléfono 4731 5311 4749 0618 O por nuestra web www.leverprop.com.ar El fin de semana pasado Se disputó una nueva jornada De divisiones juveniles En este caso Tigre Enfrentando a Temperley Repasamos los resultados Y las notas realizadas En el predio de Rincón El sábado En condición de visitante La cuarta división de Tigre Superó 1 a 0 a Temperley Con gol de Lucas Mancilla En el segundo partido La quinta categoría Tigre 2 Temperley 1 Brian Leisa Y Matías Rivas Los goleadores Del Matador Por último La sexta división Tigre Empataron 1 a 1 Frente a Temperley Juan Sarza Compartió para el conjunto De victoria En condición de local En Rincón de Milberg La séptima categoría Tigre 2 Temperley 1 Gonzalo Flores En el primer tiempo Y Odreno Campo En la segunda mitad Fueron los goleadores En el segundo partido La octava división Empataron 5 goles Por último La novena división Triunfo de Temperley Por 1 a 0 La próxima fecha Será el día sábado A partir de las 9 Frente a Talleres de Córdoba Cuarta, quinta y sexta En Victoria Cuarta, quinta y sexta En Rincón Séptima, octava y novena En condición de visitante Adrián ¿Qué podemos rescatar del partido? Donde Tigre Bueno Sumó 3 puntos importantes Eh, sí Sumó mucho la victoria Que hace mucho No ganábamos Y gracias a Dios Pudimos abrir el marcador Y después Supimos aguantar Ahí haciendo la competencia Con Gonzalo Sin pedir un gol de él Sin pedir un gol tuyo Venís dulce La semana pasada Compartiste a mitad de semana Frente a Reserva Central también Sí, por suerte Se me está abriendo el arco Lo que no me pasó El año pasado Bueno Imagino que de a poco Se van concretando los objetivos Sumando minutos también En la división Y cómo estás vos Bien, gracias a Dios Volví de una lesión Mejor de lo que esperaba Y gracias a Dios Volví a la titularidad Bueno Los goles siempre Tienen una dedicación especial, ¿no? Sí En este caso Para mi novia Es que me volvió una lenta Están metiendo presión ahí, ¿eh? Y también Le mando un saludo a mi mamá Que la otra vez cumplió el año Y le mando un saludo La gente de Tucumán Siempre siguiendo tus pasos también Sí Para toda la gente que me conoce también Y muchas gracias Por el apoyo que me dan Que sigan los goles Y que sigan los triunfos Muchas gracias Hasta luego Saludos a todos Este bloque fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4-744-5418 Seguinos a través de nuestras redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Como arroba tireminutocero Y también en nuestra página web www.tireminutocero.com.ar Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas de tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids Marmolería Dandán Mármoles Iranitos Nacionales e Importados Maipú Y las Tropas San Fernando Líneas Rotativas 4-746-7856 Teléfono Fax 4-725-1251 Agencia Piki Sistema Online Loto Telequino Quini6 Lotería Quiñelas Telequino Bransen 2139 Frente a Estación Virreyes Teléfono 4-725-0472 La Croagins Constitución 508 San Fernando Teléfono 4-744-3810 Con la siguiente presentación Ahora compartimos una nota Con un hincha muy particular Auspicia Esta nota Ferretería Zarco Materiales Eléctricos Sanitarios Pinturerías Tarjetas de Crédito y Débito Avenida Avellaneda 4003 Y Calle 12 Virreyes Teléfono 4-714-3202 Bueno, un día muy especial Día de la Patria Un personaje de toda la vida Un apasionado por el matador El negro Hugo Gracias por recibirnos Vamos a ver cómo está el logro después Bueno, bueno Te agradezco por haber venido Por colaborar con la Murga Que esta es una cosa que hacemos Yo lo hago tradicionalmente Todos los primeros de mayo Pero para los amigos Pero bueno Ahora hicimos para vender Para recorrer para la Murga Para tener Para solventarnos Los gastos que tenemos El negro ¿Cuántos años Viviendo esta pasión Por Tigre? Me imagino Cuántas cosas han pasado En tu vida también ¿No? ¿Cuántas cosas has dejado De tu vida? Sí La verdad que Ayer me acordaba Lo que me decía el surdo Cuando nos fuimos al Mundial En el 94 Me decía Hugo Disfrutemos Porque es la única vez en la vida Y la verdad que tiene razón Tiene toda la razón Porque bueno Fíjate Pasaron 24 años Y ya es imposible Ir a un Mundial Nosotros fuimos los primeros Que representamos a Tigre En el Mundial Fueron en el 94 Que fuimos Salventados por Riffa Y todas esas cosas Y bueno Fuimos al Mundial Y la verdad que bueno Pasamos infinidad de cosas Pero Estamos en primera Hay que disfrutar este momento Ahora bien Digo Pasamos diferentes etapas La época del ascenso Y cuántas anécdotas Y cuántas cosas vividas Y sí Vividas un montón de cosas Mucho sufrimiento Mucho Estar Anhelando esto Que estamos en primera Yo digo Yo no No pienso No me imagino Estar en la B No me imagino No me imagino Ojalá que se nos dé Todas las cosas Para no volver a la B No sufrir Por los chicos Que están ahora Tienen 20 años 30 años Lo viven de otra manera Porque viven el momento Que es estar bien Estar en primera Pero nosotros Que tenemos Yo que tengo un montón de años No te voy a decir Todo el año que tengo Pero bueno Pasamos muchos malos momentos La verdad que bueno Ahora estamos disfrutando Y disfruto de mis nietos Que se han hecho a ti De mis amigos De Pocho Que le mando un abrazo grande Que está pasando un mal momento Que se va a recuperar Y bueno No sé La verdad que no sé Que decirte Porque me toca Eso de De lo vivido Y me Claro Y me llena De cosas La cabeza Pero yo contrate De todo lo que pasamos Pero bueno Disfrutemos el momento Disfrutemos esto Ahora si Si tuvieras que recordar Un partido Del ascenso Que partido Recordás El que lloraste Que te emocionaste Y también el que te llenó De felicidad Y bueno Fue En Douglas High Douglas High Ahí fue Casi me quedo Porque me agarró Un patafute El corazón Me arrodillé Porque con el tercer gol De Tigre Que No sé si te acordás La final esa Que jugamos Que fuimos a jugar A Douglas High Perdimos Y ganamos 3 a 2 Y nos clasificamos Bueno y el doctor William Mino Que era Esa Era Claro Estaba ahí Y me decía No pasa nada Me golpeaba No pasa nada No pasa nada Y un amigo Que ya no estaba Marcelo Gómez Me levantaba ¿Qué te pasó? ¿Qué sé yo? ¿Qué me pasó? Me atacó acá el corazón Y me quedé ahí Me quedé arrodillado Pero esos partidos Que no te No Es imposible olvidarlo ¿Un partido de primera? Por ahí el que le ganamos A River A Boca Puede ser alguno de los No El de primera me acuerdo Del primer partido Que jugamos En gimnasia Contra gimnasia En la plata El gol del pato El gol del pato El gol del pato Debo estar en primera Que el pato Un gol de ese momento De esa distancia Para mí Queda Olvidate En mi recuerdo totalmente Después bueno Le ganamos a Boca Le ganamos a River Pasamos un montón de momentos La final en Brasil Que la pasamos mal En San Pablo En San Pablo En San Pablo Eso bueno Es inolvidable también Porque llegamos a una final Pero bueno No salimos La pasión transmitida A lo largo de los años No llegamos a la edad Porque yo también Tengo muchos años También Digo La familia Tus hijas Los nietos Sí Bueno Es increíble Pero mis hijas Tienen más fanatismo Que mi hijo La mujer Es más Más fanática Más fanática Es una cosa Y te marca El momento Y te marca El estar ¿Me entendés? Ella te va diciendo No, no Esto no es así Papi Bueno La comisión Está haciendo malas cosas Y dicen la realidad De lo que es Y bueno Y transmitida a mi nieto Que ellos vivieron En la panza de la mamá Yendo a la cancha Mateo Que era chiquitito Y lo llevé a la cancha Ian Ya tenía dos años También lo llevé a la cancha Y a mis chicas A mis Melliz La llevé a los dos años Yo a la cancha Dos años Y ya la llevé En esa época Viste que era Jugábamos Contra Tranta Contra El porvenir Era Que otra cosa La murga Mezclada también Con esa pasión Que tiene que ver Con los colores Nada, con los colores Bueno, un loco Jorge Cabrio Molina Yo, Pocho Por el 84 Que empezamos Esta pasión Vamos a armar La murga de tigre Armamos la murga de tigre Después pasaron Unos cuantos años Que no Y los tuvimos que dejar Porque Tuvimos unos cuantos Malos momentos Que falleció el patón Falleció el mudito Y tuvimos que Dejar la murga Y bueno Y después de 25 años Mi hija Un día Se la ocurrió Dice Vamos a armar la murga de tigre Vuelta papi Ah bueno Ustedes se animan Bueno Vamos Yo la acompaño Y acá estamos La armaron ella Con unos cuantos chicos Hicieron una reunión acá Muy linda Que se juntó la murga Y bueno Y acá estamos Tratando De sobrellevar De sobrellevar Todo Que es muy difícil En estos momentos Mucha plata Sale mucha plata Todo Los parches Los bombos Pero lo importante Es que bueno Que ahora vamos a entrar En la Avellaneda Si Dios quiere Vamos a Desfilar en la Avellaneda Que es un corso muy lindo ¿No? El de iglesia Negro Este A compartir el locro ¿Eh? Después te digo Cómo salió A compartir el locro Y bueno Y a toda la gente de ti Le digo que tengamos fe Que vamos a salir adelante Pasamos malos momentos Pero creo que ahora Lo vamos a pasar también Vos qué decís Gustavo Lo tenemos que pasar Tenemos que salir adelante Tenemos que salir adelante Todos juntos Todos juntos Todos juntos Eso es lo que hago yo Todos juntos Dirigentes Jugadores Corpo técnico Hincha El hincha chiquito El hincha grande El hincha anciana Todos tienen que estar unidos Si no estamos unidos Estamos en el horno Gracias Chao El próximo domingo Comenzará la segunda fase Del torneo de divisiones infantiles Estos son los rivales Que tendrá el matador de victoria La fecha número 1 Tigre recibirá Gimnasia Grima de La Plata La fecha número 2 Visitará estudiantes de La Plata Fecha 3 Tigre Arsenal Fecha número 4 Visitantes frente a Platense Fecha número 5 Tigre Ferrocarril Oeste Fecha número 6 En el sur Frente a Quilmes Fecha número 7 Tigre Racing La número 8 Será visitante Frente a Vélez Arfield La número 9 Local Frente Independiente Fecha número 10 Tigre Rosario Central Fecha número 11 Visitante Frente a Nueva Chicago Número 12 Tigre versus Huracán Número 13 Banfield Tigre Fecha 14 Tigre frente a San Lorenzo de Almagro Fecha número 15 Defensa y Justicia Tigre Fecha número 16 Tigre versus Boca Fecha 17 Argentino Junior Tigre La fecha 18 Tigre local frente a Lanús Y la última La número 19 River versus Tigre Don Tojón Sillones en todos los modelos y medidas Esquineros Respaldos de cama Ramal Pilar Colectora Oeste Kilómetro 42 y medio Y las Camelias Y 12 de Octubre 3.275 Del Viso Teléfono 1151 290111 Tal cual comentamos la semana pasada El plantel profesional de Tigre sigue de licencia Volverá a los entrenamientos el próximo 13 de junio en el Indú Club de Don Torcuato Con respecto al tema Incorporaciones habrá que ver por un lado quienes seguirán junto al plantel profesional de Tigre y en cuanto a la decisión que pasará por parte del técnico Cristian Ledema De ahí si bien no surgen nombres todavía estaríamos informando con respecto a esta situación para en cuanto a los refuerzos que necesita el conjunto de Victoria para el próximo certamen que comenzará la primera semana del mes de agosto Toda esa información la vas a encontrar en www.tigreminutocero.com.ar La información instantánea en nuestra cuenta de Twitter en arrobatigreminutocero Nos vamos despidiendo desde aquí un abrazo grande para todos los espero la próxima semana con toda la información del matador de Victoria No me arrepiento de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a ver y si estoy solo puedo escuchar de ti puedo dejar muchas cosas para volverte a ver y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche y te quiero no me preguntes por qué puedo dejar muchas cosas para volverte a ver para volverte a ver descontrolado descontrolado yo no te quiero perder no me conformo con verte solo una vez al mes y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esta noche de verdad yo no le pongo yo no le pongo